Música 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 Dile, que esto es perreo Choke, choque, pa' que la malga rebote Fumala hasta que se acote, retomándome ese poste I don't got no tights, I don't wanna fuck all night Yeah, yeah Oh, 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 baby, I need to know Y aunque sea mentira, quédame esta noche Tres cachas, marihuana, setosis Hoy anda sale, sube el escote Yeah, what the fuck, cómo se me agacha Mi ex, la tengo tacha Tranquila, que ya yo te di Me cogiste de pendejo, pero yo también mentí Todita tus amigas, vas a estar de mentir Me supiera toda la mierda que ya me hablaban de ti Mi cuerpo sigue en tu conciencia Dime por qué no te devolviste Le dije adiós Víbrame del mal y que es soltero Si fuera la vida, pues me muero Escuché un disque y yo lo recupero Ya no tienes más y hasta el conejo se te fue de sombra Solo y me salió pico Me le puse duro y la mata en la raya Nena de esa de mata El sol tan que quema Hoy tú traes, me llegamos pa' la falla Dime por qué no te devolviste Víbrame del mal y que es soltero Si fuera la vida, pues me muero Escuché un disque y yo lo recupero Ya no tienes más y hasta el conejo se te fue de sombrero No, no, no Con las otras yo me aburro, devórame Y perdóname si me tardé en venir Estaba en dólares, pero ahora estoy en ti Sé que te robaré Se lo hago y quiero dar otra vez Mami, devórame y perdóname Si me... I can't be the... I can't be, I can't be my river No, 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 no No, 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 no Touch it, touch it, touch it, touch it Shut up, and bend over Ay Duro, duro Bóp it Bóp it, bóp it Duro, bóp it Bóp it Bóp it Vuelta voy Tra, tra Si no lo limpias todo, no hay plensito en Navidad Yo soy el crack, crack Crack de pilla juego, soy el crack, crack Crack de pilla juego, soy el crack, crack Cac de pilla fuego, pero con un sopa, yo mejor ni me peleo Yo soy el caco, caco, cac de pilla fuego, soy el caco Y como me llamo a corral, a nosotros me la esquiva Chori me salió pico, y después le puse duro y la mata en la raya Que nadie sabe más que el sol está que quema Con tu traje cañón, jamón pa' la playa Anoche Chori me salió Cac de celuoso, cac de celuoso Bailando apretadito, hasta que no voy a tener Me compro una mansión, a base de cadera Me compro una jipeta, a base de cadera Me compro una loleta, a base de cadera Y yo te me muevo y te saco la piedra C, re, o, supremo, nivel de tu culo, extremo Money, aquí tenemos lo que no existe, lo hacemos Algo si no me insista, da mucha vuelta, parece motociclista Ninguno con esta parte, tengo este booty Si no se deporte, no, 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 no Te eres aparte, Chori tiene un culo bien grande Demasiado grande, y ya lo tengo estudiado Ya mi mamá era dúo, y en la cara me lo tatúo Dime quién la detiene, si cuando saca la manilla Todita son de cienes, zapatos Luis Boutin Caltera Luis Bouton, debutan la Supreme Yo me hizo chapón, llegó tu Sansón El que a la vaina le pone el sazón Me compro unos panty, no tengo pa' que morir Y un perfumeo, ay, que rico eres Yo le doy el culito mío, y yo tengo los papeles Mira, 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 canta Rico, 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 rico Ah, 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 hace un mujer, ah, ah, mami, tú eres mío Ah, ah, es como es la vecina, vecino mala mía, yeah, yeah Estoy un cargo rico pa' convencerte Si estás con tu novio, mami, fuck that Porque cuando tengo novio es una bronca Oh, hija me manda foto de su boca Provocativa, sucia y loca Siempre el mismo ciclo Yo soy loco cuando lo mueve así Por encima de mí Dale, ponte pa' mí Que te quiero sentir Sabes que me muero por ti Y que tú te mueres por mí Así que no hay más nada que decir Eso, deja de que mames chaleco, eco Amandela, Amandela, Amandela Amandela, Amandela Amandela, Amandela Amandela, Amandela Amandela, Amandela Me va a matar, me va a matar Me imaginaba tú y yo Maris, Maris Yami, Yami Yami, Yami Yami, Yami Yami, Yami Me imaginaba tú y yo Yami, Yami Yami, Yami El otro día me persigue Siempre la tengo encima Esto es lo que no te rime La piri que llegó La piri que está aquí La piri que llegó La piri que está aquí La piri que llegó La piri que está aquí La piri, piri Yo soy loco cuando lo mueve así Todo encima de mí Contigo quiero despertar Hacerlo después de fumar Ya no tengo en la que buscar Algo fuera de aquí Tú combinas con el mar Ese bikini se ve fenomenal No hay gravedad que me pueda elevar Me pones mal Amandela Aceleraste mis latidos Es que me gusta todo de ti De tu a tu No hay gravedad que me pueda dar